Desde ese miércoles 31 de marzo hasta el día de hoy, tenemos 519 casos que son por nexo epidemiológico y 2.563 que son por laboratorio. Tenemos 193.857 personas que ya han registrado el estatus de recuperados. Con respecto a hospitalización, son 390 personas que se encuentran en estos momentos en servicios de salud en condición de ingresados en una cama y prácticamente el 50% de ellos, 194, están en una unidad de cuidados intensivos con edades que van desde los 0 hasta los 93 años. Pasamos a las cifras de los casos fatales y ahí siempre nuestro más sentido pésame a todas las familias, a todos los amigos, a todos los compañeros que están sufriendo y han sufrido y siguen sufriendo porque en realidad eso es un fenómeno que no es tan fácil superar la partida de esas personas por el COVID-19. El miércoles se registraron 8 lamentables fallecimientos, el jueves se contabilizan 5, el viernes 4, el sábado 7, el domingo hubo 2, el lunes se registraron 9 fallecidos y hoy martes se registran 8 personas fallecidas por COVID-19. Con esta cantidad de fallecidos de los últimos días, el país llega a la cifra total de 3.000 personas que han perdido su vida de alguna forma relacionado, asociado con el COVID-19. Son 1.124 mujeres y 1.876 hombres. El rango de edad va desde los 2 a los 103 años y por edades, claro, que sigue siendo el grupo de adultos mayores el que concentra la gran mayoría. Estamos hablando de más de un 66% de los decesos han sido en adultos mayores, pero siempre tenemos 914 personas menores de 65 años que también han perdido su vida asociados al COVID-19 y dentro de las estadísticas lamentables, tenemos 4 también personas menores de edad. El porcentaje de letalidad en el país se mantiene estable, sigue en 1.36, que ha estado rondando entre 1.3 y 1.4 en cifras intermedias, pero ese sería el último dato de letalidad para Costa Rica de acuerdo al acumulado. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Daniel Salas. A continuación le cedemos el uso de la palabra al doctor Pedro González, viceministro de Salud. Muy buenas tardes, don Pedro. Muy buenas tardes, muchas gracias. Queremos informar que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología instruyó a la Caja Costalicense de Seguros Social a dedicar el 90% de las dosis que ingresen a vacunar el grupo 2, es decir, a vacunar a los mayores de 58 años. Se tomó esta decisión en este órgano colegiado debido a la necesidad de reducir al máximo la mortalidad y también la saturación hospitalaria ante una incipiente tercera hora, que es lo que estamos temiendo y que entonces este es el grupo más vulnerable y se desea acelerar la vacunación de estas personas. Esto no va a desacelerar la vacunación en el grupo 1, que es personal de primera respuesta, debido a que hay un incremento en la llegada de dosis y además a que se tomó la decisión también de bajar las reservas. Entonces, ya no se tendrían las reservas de tres semanas almacenadas, sino que esas se colocarían y eso acelera a ambos grupos. Entonces, eso es un efecto compensatorio para no reducir la velocidad en este primer grupo. También la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología tomó el acuerdo de indicarle a la Caja que ejecute las acciones necesarias para reducir las brechas que hay en cuanto a la velocidad de vacunación en las diferentes áreas de salud y en las diferentes regiones. Esto con el objetivo de uniformar hasta donde se pueda, hasta donde sea logísticamente posible las diferencias entre unidades y pues la institución, la Caja está haciendo los análisis y planificando las acciones respectivas para lograr esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Pedro. A continuación, le volvemos a hacer el uso de la palabra al doctor Daniel Salas, quien nos detalla la llegada del día de mañana de las vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Sí, muchas gracias. Con respecto a este punto, como ya se había comunicado previamente, llegarán mañana 43.200 dosis de vacuna contra el COVID-19 de la empresa AstraZeneca, que están siendo adquiridas mediante el mecanismo COVAX. Recordemos que el mecanismo COVAX es un mecanismo de compra compartida que busca tener de alguna forma una estrategia solidaria de compra también de vacuna en diferentes países y estarán llegando por vía aérea. No significa tampoco eso, es importante aclararlo, ¿verdad? O sea, la COVAX maneja diferentes vacunas, así que esta primera entrega es vacuna de AstraZeneca. Tendremos todavía que esperar las comunicaciones de la Organización Panamericana de la Salud para entender cuáles serían las futuras entregas de vacunas al respecto. También, y claro que ha sido un tema de mucha discusión, que ha generado noticia en diferentes partes del mundo, sobre la aparente relación que existe entre la aparición de coágulos sanguíneos y la administración de esta vacuna. Se han llevado investigaciones por parte de diferentes autoridades sanitarias. Recordemos en esto, la EMA, ¿verdad?, que es la Agencia de Medicamentos de Europa, es una de las agencias estrictas de alta rigurosidad a nivel regulatorio, que está llevando también investigaciones al respecto, además de lo que han estado haciendo otros entes, y por supuesto también la Organización Mundial de la Salud, que da seguimiento a toda esta situación. Es importante indicar que los datos que tenemos hasta el momento no están dando una relación de causa-efecto. O sea, sí existe una relación temporal en el tiempo entre la administración de la vacuna y algunos fenómenos coagulatorios, pero no se ha demostrado que sea la vacuna la causa de la aparición de esos fenómenos coagulatorios. Y recordemos también que es, en Costa Rica y en el mundo, un evento bastante frecuente, los fenómenos coagulatorios. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología está completamente atenta. Hoy tuvimos, ¿qué es la catorceava reunión o quinceava? Ya por ahí vamos en lo que va del año. Y estamos completamente atentos a lo que indique tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea de Medicamentos con el fin de establecer el uso de esta vacuna en nuestro país previo a su distribución por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social que ha estado llevando toda esta parte bastante demandante en cuanto a la logística de la vacunación. Y es importante aquí reiterar que todas las decisiones que hemos tomado con respecto a la pandemia se han tomado y se tomarán tomando como base la ciencia, la evidencia científica. Por eso es que justamente se han seleccionado las vacunas que se han seleccionado y no otras. Y todo ese análisis es llevado al seno de la Comisión de Vacunas y ahí justamente se tomará la decisión de cómo se utilizará esta vacuna. E insisto en que estamos completamente expectantes. Sabemos que hay un pronunciamiento que le tocará hacer al Comité Específico de Análisis de estas situaciones por parte de la EMA el cual estará siendo entregado, liberado entre mañana y el jueves y tendremos conocimiento oportuno para tomar las decisiones que correspondan. Pero también es importante indicar y yo quiero reiterar en eso porque los fenómenos coagulatorios son frecuentes. Incluso las mujeres que toman anticonceptivos orales tienen un riesgo de tener coágulos de una persona en mil de las que toman. Lo que se ha visto por el momento que no es una relación causal establecida de causa-efecto es que entre las personas que se han aplicado la vacuna de AstraZeneca de dos a tres por millón se han reportado con coágulos versus uno, por ejemplo, en mil en las mujeres que toman anticonceptivos orales. Y también es importante indicar lo que se ha analizado hasta el momento y lo ha dicho la OMS lo ha dicho la Agencia de Medicamentos de Europa es que el beneficio que confiere la vacuna de protección contra la enfermedad grave y por lo tanto contra la muerte de el COVID sobrepasa en muchísimo el porcentaje de este eventual riesgo porque todavía no se ha demostrado esa causalidad y que eso justamente estamos hablando que la vacuna de AstraZeneca hoy por hoy está salvando muchísimas vidas. Estamos hablando de cientos, de miles de personas que se están salvando de una hospitalización en una UCI o eventualmente de muerte. Y también para ponerlo en perspectiva en el grupo de 65 años o más en nuestro país si hiciéramos una comparación con ese millón de personas que eventualmente podrían tener un evento coagulatorio sin una demostración clara que son de 2 a 3 por millón en nuestro país ya la tasa nos indica que hay 434 personas por millón de 65 años y más si hiciéramos la comparación porque no tenemos esa población obviamente de 65 años y más que ha muerto que tienen un riesgo de fallecer y si lo llevamos a la población de 20 a 65 años es de 28 por millón de habitantes el riesgo de fallecer por COVID-19 simplemente es para poner números y dimensiones sobre la mesa en esta discusión que insisto nosotros nos seguiremos basando siempre en la ciencia en la evidencia científica y no solamente en rumores o percepciones que no están debidamente documentadas con análisis que sean concluyentes que indiquen verdaderamente cuál es la relación si es de casualidad o de causa verdad entre esto esto que se ha reportado con la vacuna de AstraZeneca Muchísimas gracias al doctor Daniel Salas vamos a escuchar a continuación al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias señor Alexander Solís quien nos informará sobre el cambio de alertas en distintos cantones del país muy buenas tardes don Alexander Muchísimas gracias muy buenas tardes a todas las personas que están siguiendo la transmisión a quienes están en esta sala y especialmente a don Daniel Salas ministro de Salud y don Pedro González señor viceministro de Salud en relación con las alertas como hemos venido manejándolo cada dos semanas se aplica el índice de riesgo cantonal y aquellos cantones que tienen un índice de riesgo cantonal de acuerdo con las variables epidemiológicas que se evalúan superior a dos pasan a la condición de alerta naranja si esta condición baja de la cifra de dos ya sea que pasan o se mantienen en la condición de alerta amarilla seguimos manejándonos en alerta naranja en alerta amarilla y esto hago la referencia en el sentido de que no ha pasado esta fase de riesgo de la pandemia muchas veces tendemos a bajar la guardia lo hemos visto en las últimas semanas lo vimos durante las actividades de semana santa también cuando uno conversa con la gente hay personas que dicen pero es que esto ya pasó porque los casos vienen bajando sin embargo realmente hemos visto en las últimas semanas también como hemos venido incrementando los casos y es parte de lo que el señor ministro de salud también mencionó al inicio de esta conferencia por lo tanto seguimos aplicando estos índices de riesgo y nos seguimos moviendo entre las alertas amarilla y la alerta naranja que en realidad son la condición de alarma el aviso que se está generando a estos cantones para que toda la población pueda en un lenguaje más sencillo más fácil a partir de un código de colores establecer ese nivel de amenaza ese riesgo que tenemos esa probabilidad de contraer el virus que está pues con mayor incidencia en algunos de los cantones para esta semana 10 cantones suben de la condición de alerta amarilla a alerta naranja en este caso son cantones que adquieren de acuerdo con estas variables un índice de riesgo cantonal superior a 2 son en la provincia de Alajuela Alajuela y Orotina en la provincia de Heredia San Isidro Belén y San Pablo de Heredia en la provincia de Guanacaste o Hancha y Nandayure Nandayure es la primera vez que llega la condición de alerta naranja en todo lo que llevamos de pandemia así que hay que poner muchísima atención en todos los cantones pero sobre todo en aquellos que pasan muchos meses haciendo un control efectivo del riesgo o que lo han hecho durante toda la pandemia y de pronto se pierde ese control y aumentan importantemente los casos en la provincia de Punta Arenas tendremos Punta Arenas Buenos Aires y en la provincia de Limón Limón estos son los 10 cantones que pasan a la condición de alerta naranja dado que ha aumentado su índice de riesgo cantonal en el caso de Nandayure tenemos una elevación de ese índice de riesgo cantonal por encima de 2 como dije antes es la primera vez que llega la condición de alerta de alerta naranja de modo tal que en total tenemos 20 cantones con la condición de alerta naranja iniciando este segundo semestre del 2021 el 45% de estos cantones están ubicados en las provincias de Punta Arenas y Limón por lo que hay que tener bastante bastante atención también en estos sectores solo 10% de estos cantones están en la provincia de San José son dotas en la zona de Los Santos y Pérez Celedón y nuevamente la provincia de Cartago vuelve a mantener todos sus cantones en alerta amarilla así que también hay que redoblar esos esfuerzos en la provincia de Cartago 10 cantones pasan de alerta naranja a alerta amarilla estos son aquellos que han logrado bajar esos índices de riesgo cantonal esos indicadores de riesgo cantonal y son en la provincia de San José San José Santa Ana y Alajuelita Grecia y Atenas en la provincia de Alajuela en Cartago el Huarco en Punta Arenas Montes de Oro Golfito y Cotobrus y en Limón Matina realmente también importante mencionar que el cantón de Golfito permanecía en alerta naranja desde diciembre anterior luego de tres semanas logra bajar su índice de riesgo cantonal y esta semana ha cerrado con menos de 20 contagios nuevos en total 62 cantones permanecen en alerta amarilla para las próximas dos semanas según la consideración que se hace a partir de la vigilancia de los casos y la situación que se analiza en la sala de situación nacional y el centro de operaciones de emergencia estamos cerrando la semana con aproximadamente 2.739 casos eso es un eso es un valor menor al de la semana anterior a la semana santa sin embargo recordemos que aquí hay fenómenos fenómenos o condiciones que se presentan siempre en estos casos y es que dada la proximidad de los días feriados o de vacaciones pues mucha gente evita hacer las consultas para que no se le gire la orden sanitaria lo cual es una condición permítanme expresarlo de una manera muy muy personal me parece que es una condición de irresponsabilidad porque de estas personas que evitan hacer la consulta pues se convierten en vectores en focos de contagio y ponen en riesgo a otras personas como lo decía el doctor el doctor Salas hace unos minutos que son las personas que tienen más riesgo de enfermar y de morir que son los adultos mayores entonces esos aspectos pues siempre es parte de lo que la sala de análisis de situación está llevando a detalle también es es importantísimo mencionar que las las condiciones en este momento donde más se presentan mayores incidencias es en el sector de Pocosí Huásimo Heredia Pérez Celedón también en el sector de Punta Arenas el cantón de Punta Arenas algunos cantones también cercanos a también de la provincia de Punta Arenas y es importante esto mencionarlo porque son aquellos sitios donde comienzan a presentarse mayor cantidad de casos y ahí posiblemente también pueden ir apuntando que tengan una elevación de esos índices de riesgo cantonal y por ende pues obviamente hay que modificar esas condiciones de alerta para poder mantener siempre bien informada la población tres cantones son los que tienen mayor incidencia también de casos un 18% de los casos están acumulados en San José Alajuela y Desamparados y si pensamos en los 10 cantones que más casos presentan llegamos a un 43% de todos los casos en este momento y son los cantones de San José Alajuela Desamparados San Carlos Heredia Punta Arenas Alajuelita Limón Goico, Echea y Cartago son sitios donde realmente tenemos que poner muchísima atención para seguir trabajando fuertemente en el modelo de gestión compartida Costa Rica trabaja y se cuida hay además reiterar también lo que ya hemos venido mencionando se mantiene la llegada de las vacunas de Pfizer el promedio que se espera para las próximas semanas anda por el orden de las 100 mil dosis aproximadamente y también como ya lo anunció el doctor Salas pues se mantiene la expectativa del ingreso por el mecanismo COVAX para el próximo miércoles de 43 mil dosis finalizo mencionando que para todos estos aspectos también ya se ha concluido tanto con el Ministerio de Salud como con la Caja Costarricense de Seguro Social todos los detalles de la logística la ampliación de la red de frío para poder mantener esa logística y ese programa de vacunación como lo ha mencionado tanto el doctor Salas como el doctor González en los términos que ha definido la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología yo nada más termino haciendo el llamado a no bajar la guardia hemos pasado un periodo complicado desde el punto de vista de movilidad de concentración de personas de actividades ilegales irregulares donde no se toman las medidas de protección y eso pues hace que cada vez estemos más expuestos el llamado a las personas jóvenes las personas jóvenes ya nos lo han explicado también los médicos tanto de la caja como el seguro del Ministerio de Salud tienen menos probabilidad de enfermar pero llevan el virus a sus casas donde hay adultos mayores donde están sus padres sus abuelos y estas personas son las que enferman y lamentablemente pueden llegar a fallecer por no tomar nosotros todos y todas las medidas de seguridad que corresponden así que hacer el llamado a no bajar la guardia a los comités municipales de emergencia mantener ese trabajo permanente continuo responsable que se ha mantenido y también a las personas en los sitios donde se realizan actividades comerciales también seguir educando a la población agradecer todo ese trabajo que han hecho y motivarles para que sigamos educando y apoyando para evitar los contagios por la COVID-19 muchísimas gracias muy buenas tardes muchísimas gracias a usted don Alexander de inmediato vamos a pasar a escuchar las consultas de la prensa de los colegas que se encuentran aquí presentes vamos a iniciar con don Edgar Fonseca del medio puro periodismo punto com muy buenas tardes don Edgar muy buenas tardes don Daniel don Pedro don Alex muy buenas tardes a toda la audiencia don Daniel antes de semana santa hubo fuertes críticas de sectores políticos incluso de la defensoría en cuanto al ritmo de la vacunación hoy ustedes están anunciando que el 90% de las nuevas dosis va a ser aplicado al grupo de 58 años en adelante ¿cuál es el estimado de población que ustedes pretenden abarcar y en qué plazo al decidir este 90% de uso de esas vacunas que van a entrar al país? segundo don Daniel en cuanto a la posibilidad de gestionar donaciones internacionales Estados Unidos está anunciando hoy la posibilidad de donaciones a naciones en otros continentes si la está evaluando Costa Rica esta posibilidad y tercero don Daniel ante la inminente tercera ola que ustedes han mencionado atraviesa el país en este momento ¿valoran ustedes algunas medidas de contención más drásticas para evitar la presión que se está dando sobre hospitales y sobre unidades de cuidados intensivos? Y para don Pedro una pregunta muy específica por parte de una paciente que envía en el sentido que dice ¿qué pasaría con nosotros los anticoagulados con warfarina si no hay peligro con la vacuna estratégica ya que tenemos mucho miedo con eso ante esta duda de un paciente y que pueden tenerlo muchos otros pacientes en este momento del país ante el uso de la nueva vacuna de AstraZeneca ¿cuál es la posición de ustedes? Muchas gracias Muchas gracias a usted don Edgar Iniciamos con don Daniel Sí, muchas gracias don Edgar por todas sus preguntas con respecto al tiempo de vacunación es pues en realidad no dar un tiempo exacto es difícil o sea uno maneja rangos y esperaríamos que con el grupo 2 el grupo 1 terminaría eventualmente antes que el grupo 2 y el grupo 2 esperamos que ya esté en su completitud finalizando mayo empezando junio pero eso como le digo no podemos tampoco ponerlo ya absolutamente ver una realidad porque igual hay que entender que pues hay toda una logística estamos también esperemos que las cantidades de dosis que están llegando se mantengan puede ser que en algún momento incluso ingrese más vacuna de otras fuentes y eso podría también incluso agilizar pero si es claro que no vemos un 100% de las dos dosis aplicadas posiblemente sino hasta junio del grupo 2 podría ser antes pero todavía no podemos decirlo con exalitud con respecto a la pregunta número dos respecto a las donaciones que se pueden dar claro que en eso se siguen explorando los posibles mecanismos la cancillería es el órgano responsable de gestionar todo esto ellos han estado muy involucrados con el tema de vacunación desde que se conformó el grupo interinstitucional para la gestión de las vacunas en nuestro país desde agosto del año pasado y ellos han estado muy atentos a toda esta posibilidad y están tocando las puertas o más bien estarían tocando las puertas en el momento que haya una posibilidad real por el momento sí se ha hecho la gestión pero fue justamente la vacuna de AstraZeneca y creo que fue en India pero bueno no tuvo todavía una respuesta favorable pero claro que ellos siguen haciendo esa exploración y esas gestiones y con respecto a las medidas de contención más drásticas ante una tercera ola también lo hemos estado indicando existe mucha pues necesidad también de activación económica y hemos dicho que eso no es una excusa para dejar de aplicar protocolos que como lo dijo el presidente de la comisión de emergencias tenemos que seguir cuidándonos mucho estamos todavía en pandemia no hemos salido y yo sé que tal vez mentalmente queremos ya casi que obligar a salirnos de esa pandemia pero tenemos que seguir cuidándonos pero es claro que hay mucha necesidad de empleo de trabajo y que si claro que si el asunto empieza a incrementarse de una forma muy pues severa donde tengamos ya repercusiones más graves en la salud pues tendremos que tomar algunas medidas que podrían justamente recrudecer todo lo que hemos podido manejar hasta el momento entonces casi que no es una solicitud solamente para cuando hablamos de que nos sigamos cuidando mucho que podamos cuando tengamos que salir de las casas que nos cuidemos mucho es un asunto no solamente de proteger la salud sino también de proteger lo que hemos logrado en los avances hasta el momento de reactivación económica incluso poder ir más allá si nos cuidamos podemos incluso ir más allá don Alexander y luego don Pedro don Alexander consulta había pregunta para mí no no era Pedro perdón muchas gracias como dijo el doctor Salas inicialmente muchas de las decisiones o todas las decisiones que se han tomado en torno a este tema se han tratado de que sean basadas en evidencia científica sin que haya otros elementos adicionales que no sean la ciencia propiamente la que las fundamenten en este sentido pues también lo mencionaba el doctor se está esperando primero la comunicación oficial del EMA junto con toda la documentación técnica que ellos publican relacionadas con el análisis de la vacuna y de los efectos secundarios cuando esa documentación esté la comisión de vacunas que es un órgano técnico interdisciplinario va a analizar la evidencia que hay y definir si hay grupos de riesgo más expuestos o no hasta ahora las decisiones se han tomado siempre buscando la mayor protección y el menor riesgo o el mayor el menor riesgo para la población que siempre el beneficio sea sea a favor de la salud de las personas entonces la comisión luego de este análisis estará indicando si hay grupos específicos que deben abstenerse o no de alguna de las de las vacunas o los biológicos que vayan a ingresar al país Muchísimas gracias don Pedro Muchísimas gracias don Edgar A continuación escuchamos a Tomás del Medio El Observador Muy buenas tardes Tomás Gracias Buenas tardes a todos Don Alexander comienzo por usted quería consultarle sobre la logística del mecanismo COVAX mañana viene la primera entrega ¿Cómo está el asunto? ¿Van a venir por semana? ¿En qué plazo esperamos que nos lleguen estas vacunas de COVAX? ¿Y por qué el adelanto? En teoría llegaba a fin de mes ¿Hay alguna razón para que nos hayan adelantado la primera entrega? Luego don Daniel y don Pedro si nos pueden ayudar por este lado En el caso de la vacuna de AstraZeneca varios países han optado por no aplicarla en mayores de 65 Para el caso costarricense ¿En qué rango etario van a estar aplicándola inicialmente ya ahora que llegan a partir de mañana? Y en segundo lugar saber a las personas en qué momento se les indicará cuál vacuna la van a poner la de Pfizer o la de AstraZeneca ¿Se le avisa desde que se le da la cita? ¿Se le avisa una hora antes en el momento de vacunarla? ¿Cómo está la logística también en esa línea? Muchas gracias Tomás Don Alexander Sí, muchas gracias Tomás En relación con el mecanismo COVAX igual también el doctor Salas y el doctor González podrían ampliar Básicamente el mecanismo COVAX lo que hace es gestionar con las farmacéuticas y hace un llamamiento por mencionarlo en términos más prácticos a los países que estén interesados Entonces uno lo que hace es que aplica y dice sí, mándeme todas las que pueda si estoy interesado y ellos le dicen bueno, se le va a mandar esta cantidad Nosotros tenemos en este momento un compromiso entre la última semana de abril y la primera de mayo para tener más de 200 mil dosis 216 mil si mal no recuerdo Eso es lo que tenemos en este momento calendarizado Ellos lo que nos dijeron fue incluso nos hablaron de la posibilidad de adelantarla a la tercera semana de abril y rápidamente nos notificaron el día sábado que teníamos la posibilidad de accesar estas 43 mil De momento no tenemos una confirmación de si la siguiente semana va a venir otra cantidad igual pero sí lo que ya le mencioné porque se hace por aplicación y ellos asignan las dosis Muchísimas gracias Don Alex Don Daniel Con respecto a la posición que usted indica otros países han adoptado de no aplicar vacuna de menores de 65 años en caso de AstraZeneca nosotros igual estamos como indicábamos esperando el pronunciamiento oficial de la EMA ya la información que se ha obtenido previamente incluso de hasta fechas muy recientes de ver hace pocos días tanto de la EMA como de la OMS es que todavía no existe ninguna contraindicación en ese sentido pero claro que lo que vaya a aportar la EMA en los siguientes días va a ser muy importante para tomar esa consideración y con respecto a lo de no sé si quieres responder la otra pregunta que es en qué momento se avisará cuál vacuna se le pone eso yo creo que también hay que definirlo en la comisión si eso todavía no está definido en este momento obviamente si se avisará a las personas qué vacuna les va a tocar y todavía no se va a iniciar la aplicación ni se va a definir en qué grupos hasta que haya suficiente evidencia para hacerlo de forma segura para la población y nada más una precisión en los últimos meses uno de los poquitos cambios que tuvimos en las restricciones fue la entrada a clases y la ampliación de la restricción vehicular los fines de semana ¿hay alguna incidencia que ustedes hayan visto en el aumento de casos que estamos teniendo estas últimas semanas y esa política o no? En realidad hemos visto que con respecto a la entrada a clases el hecho de contar con protocolos con compromiso tanto de los profesores de los administrativos de los padres de familia y los mismos niños que han sido muy receptivos en aplicar las medidas ha ayudado mucho a mitigar y hacer que la entrada a clases no signifique un incremento importante con respecto a la restricción vehicular pues también sabemos que son medidas importantes incluso ya hay estudios estadísticos que han dado todo el apoyo y han indicado que el hecho de tener restricción ciertos días y ciertas franjas horarias hace que haya disminución en la movilidad y eso es importante entonces si vemos que tal vez eso puede haber colaborado un poco más sin embargo como hemos indicado si el escenario empeora pues tendremos que lamentablemente pues volver a restricciones que insisto en este momento yo creo que todos estamos conscientes que podemos movilizarnos con total responsabilidad aplicando protocolos siendo responsables si tenemos síntomas como decía don Alexander ir a consultar tener la orden sanitaria y no andar de forma irresponsable con síntomas y tosiendo o con fiebre y con tos y con estornudo con lo que sea por todo lado movilizándonos y contagiando a otras personas Muchísimas gracias Don Daniel Muchísimas gracias Tomás a continuación escucharemos la consulta de la colega Laura Brenes de Repreter Muy buenas tardes Laura Buenas tardes Buenas tardes para los tres No sé Don Pedro o Don Daniel están esperando entonces el pronunciamiento de la EMA ¿Cuánto tardarían en revisar ese pronunciamiento y a partir de cuándo estarían entonces aplicando las dosis de AstraZeneca ¿Qué se le dice a la gente que en este momento tiene temor y dice no yo me la juego como popularmente decimos para evitar o por temor a ese riesgo Don Alex no sé cuál es la comunicación que tienen ustedes con los gobiernos locales durante Semana Santa vimos muchos cantones con actividades masivas eventos masivos y no pasó nada entonces ¿Cuál es esa comunicación que ustedes mantienen y la responsabilidad también para esos mismos gobiernos locales? Don Daniel vimos un caso de una pediatra en el Hospital Nacional de Niños que no accedió a vacunarse el hospital está intentando convencerla para que se vacune y un inminente riesgo de contagio con los propios menores de edad entonces había también un decreto ejecutivo pero cuál podría ser entonces el llamado para todas las personas que siguen negándose a vacunarse y Fabi no sé si me podrían nada más anotar ahí nos llegó alguna información de que el presidente ejecutivo de Acueductos Alcantarillados podría renunciar al cargo no sé si ya lo hizo nada más para descartar o confirmar esa información muchas gracias con respecto a la primera pregunta que usted hace se tiene programado para este martes discutirse en comisión de vacunas la información que hay hasta el momento el pronunciamiento oficial de la de lema estaría pronto a salir uno esperaría que esta semana esté entonces dependiendo de eso pues el martes podría ser que se finalice la discusión o podría ser que se dure un poco más dependiendo de lo que la evidencia demuestra de hecho que está incluso previsto dependiendo del momento que salga podemos hacer una reunión también extraordinaria esta misma semana las reuniones las tenemos generalmente la comisión se reúne una vez al mes en tiempos normales en esos tiempos nos hemos estado reuniendo prácticamente una vez a la semana o incluso dos veces a la semana para tocar temas más urgentes entonces si es posible incluso que esta misma semana podamos tener una extraordinaria si no en todo caso pues sería el siguiente la siguiente reunión con respecto a la pregunta que usted hacía también del llamado a vacunarse yo creo que un perfil de un profesional en salud que ha pasado por una universidad que justamente son los cimientos científicos los que lo pusieron en frente de un paciente el hecho de no vacunarse está negando esos cimientos científicos entonces es un asunto de suma responsabilidad del respeto de ese llamado incluso que tenemos en el caso de los médicos pero sé que hay muchos profesionales de primero no hacer daño vacunarse es primero no hacer daño así que seguimos llamando de la forma más amigable de la forma más respetuosa a todo el personal de salud a que se vacune oportunamente lamentablemente como usted lo indica hay personas que aún así a pesar de los razonamientos y que niegan la misma ciencia que los puso en frente de ese paciente al no aplicarse la vacuna pues lamentablemente tendremos yo como ministro de salud que hacer una denuncia penal si insisten cuando hayamos finalizado el grupo 1 haremos el conteo pedir a las listas respectivas tanto a la caja como al IMSS como a Cruz Roja y al mismo ministerio de salud para hacer las denuncias penales que correspondan porque en realidad están exponiendo directamente a un paciente no solamente a una complicación sino incluso a la muerte estarían entonces esperando a que finalice el grupo 1 para saber cuántos funcionarios se negaron correcto listo gracias don Alex sí gracias bueno vamos a ver trabajamos bajo el modelo de gestión compartida tenemos los comités municipales de emergencia operando y los alcaldes o alcaldesas municipales son las personas responsables de la coordinación de estos comités todos los comités tienen un plan de prevención por COVID por supuesto que hay diferencias en la aplicación de estos planes en términos generales yo le puedo decir a usted que durante la semana santa realizamos entre 500 a 800 visitas aleatorias en diferentes cantones observamos por ejemplo una baja respecto a visitas anteriores al programa permanente e incluso también respecto a el fin de año anterior una disminución en el uso de mascarillas antes teníamos entre un 75 y un 80% ahora andamos más o menos entre un 72 y un 75% en uso de mascarillas si se observó más cumplimiento de burbujas sociales aunque realmente la observación ahí además es que el concepto de burbuja la gente lo ha ido como ampliando y eso yo creo que es algo también que hay que llamar la atención ¿verdad? se mezclan burbujas entonces las burbujas se han hecho más grandes y eso realmente también incide en forma negativa en la transmisión si se observan los mismos parámetros en términos de cumplimiento de distanciamiento esto solamente para mencionar le ha mejorado mucho la rotulación también y evitar aglomeraciones en los sitios que hemos inspeccionado ahora el reporte de actividades masivas nosotros lo que tenemos es reportes de actividades clandestinas ¿verdad? que se han se han desarrollado mucho se han proliferado las fiestas en fincas en quintas las cabalgatas las corridas de toros tipo de fiestas de este tipo que se hacen a escondidas del mismo gobierno local tenemos reportes de gobiernos locales donde ellos han tomado decisiones para evitar este tipo de aglomeraciones pero lastimosamente los grupos cerrados los están organizando y por más cerrado que sea el grupo pues siempre llegan 200 300 400 personas a estar en ese espacio eso incluso hasta en las instituciones como la Cruz Roja Costa Vicente se han hecho el llamado vehemente a no participar en estas actividades porque no solamente estamos hablando del riesgo de contraer y de transmitir la COVID-19 sino también que estas actividades no tienen ningún tipo de seguridad es decir no hay fuerza pública no hay seguridad privada no hay una institución de atención de emergencias médicas o de trauma que pueda estar ahí para socorrer a las personas en forma inmediata si ocurre un accidente así que reforzamos el llamado a evitar este tipo de actividades estas aglomeraciones y actividades masivas y a considerar nuevamente seguimos bajo condición de pandemia coincidimos con lo que ha mencionado el ministro de salud también apoyando todas las actividades económicas hemos coordinado con los gobiernos locales y con las cámaras empresariales para poder trabajar en este modelo aplicando los protocolos apoyando a la gente educándola dándole seguridad y entonces pues no es justo también que los comerciantes formalmente hagan ese esfuerzo y que se hagan actividades ilegales e informales que pues están propiciando también aumentar el riesgo de contagio muchas gracias muchísimas gracias don Alex sobre la última consulta Laura vamos a hacer la consulta para confirmar o descartar consulta Marco González del medio diario extra buenas tardes Marco buenas tardes don Daniel nada más entonces para precisar a partir de la reunión que van a tener ya sea esta semana o el martes van a definir todo eso verdad el tema de si se va a aplicar solo a mayores de 65 años la vacuna de AstraZeneca el caso de mujeres que tomen anticonceptivos como también se ha analizado en países como Alemania Holanda Canadá incluso y también que se me puede precisar eso y también saber entonces precisamente a partir de esa reunión cuando es que se empezarían a aplicar verdad porque por el momento continúa el país aplicando solo la vacuna de Pfizer verdad entonces más o menos para cuando proyectan ustedes que ya se pueda empezar a vacunar con AstraZeneca para que la gente también lo tenga con claridad lo otro que le quería consultar que le preguntó Tomás nada más para precisar se va a poder entonces a las personas si la persona consulta bueno yo quiero saber de qué marca es esta vacuna la caja va a poder decir bueno usted le va a corresponder vacunarsele con AstraZeneca o con Pfizer y a partir de eso que la persona tome la decisión si se vacuna o no se vacuna eso quería consultarlo y lo otro que le quería preguntar algunos países por ejemplo Reino Unido ya están hablando de un pasaporte sanitario ayer se abrieron las fronteras terrestres ya las fronteras aéreas están abiertas cabe la posibilidad por ejemplo cuando uno va a algunos países que tienen que llevar la documentación de la fiebre amarilla o algo así que se implemente algo parecido en Costa Rica no ahora pero tal vez en el mediano largo plazo para tener mayor control con el tema del COVID-19 Gracias Marco Ministro Salas Sí, gracias Marco por sus tres preguntas con respecto a la reunión de la Comisión de Vacunas y la expectativa de inicio como bien lo indicábamos dependiendo del pronunciamiento de la EMA y lo que conlleva pues ahí nos reuniríamos con toda la prontitud necesaria que puede ser esta misma semana y si no quedaría entonces ya para la siguiente reunión que tenemos programada para la semana próxima pero puede ser esta misma semana en eso les aseguro que lo haremos rápido y también ahí se definirá también de acuerdo a la información que vaya a dar a aportar la EMA si se va a restringir el grupo de vacunación o eventualmente si existen algunas contraindicaciones claras con respecto a la vacuna que ya no estén contempladas sino que se ha informado previamente porque también pues sabemos que cualquier medicamento tiene contraindicaciones una vacuna cualquier medicamento se siempre ve que dice personas con tal cosa con tal padecimiento no deben tomar este medicamento o no deben colocarse esta vacuna claro que existirá toda la información transparente para que las personas sepan incluso en el mismo carnet se le pone cuál lote cuál vacuna es la que se está aplicando incluso eso es importante para asuntos de trazabilidad por lo mismo por la farmacovigilancia para saber cómo se está distribuyendo cómo avanzar como asegurado puede consultar previamente cuál es la marca de la vacuna sí sí por supuesto por supuesto es un derecho también que tiene la gente de saber cuál vacuna se le está aplicando se le va a aplicar y con respecto al tema que se indicaba del pasaporte internacional con esto ahí tenemos al enlace de reglamento sanitario internacional doctor Carlos Salguero que ha estado involucrado en el tema lleno con apoyo de la unidad de relaciones internacionales del ministerio de salud dándole seguimiento a todo lo que es el avance en estos posibles mecanismos sabemos que es difícil al no existir un solo mecanismo de pasaporte internacional y que tenga un grado de seguridad y de validación más fuerte pues es difícil proceder solamente con diferentes formatos de todo el mundo porque pueden ser muy fácilmente falsificados y no tenemos la forma con certeza de saber si es un documento original si eso verdaderamente confiere la inmunidad entonces en eso todavía se está avanzando como se lo indica bien ya también la Unión Europea que tienen un asunto mucho más cohesionado internamente más fácil pues para ellos puede ser más fácil esto pero nosotros estamos todavía no de seguimiento a este tema y en caso de que veamos que hay un mecanismo que confiere una confianza mucho más importante que no sea fácilmente falsificable y claro que podríamos eventualmente manejarlo pero por el momento no hemos encontrado ese mecanismo ahí hemos visto que hay diferentes formas de consignar algunos países incluso manejan códigos QR pero hasta los mismos códigos QR también puede falsificarse como le digo al haber una variedad muy amplia de formatos es difícil darle seguimiento a la autenticidad de todos Don Daniel lo otro que le quería consultar en relación al tema entonces de la vacuna AstraZeneca cuando es entonces que se empezaría a aplicar para cuando calculan ustedes si va a ser para finales de mes queda para abril porque una cosa va a ser el pronunciamiento de la EMA y la reunión que ustedes van a tener y otra cosa es cuando operativamente se puede empezar a aplicar tal vez para que la gente sepa y lo otro que preguntaba Laura le quería consultar sin embargo en el hospital de niños mencionan que sigue haciendo falta el reglamento está el decreto pero no está el reglamento para poder ver con detalle cómo es la vacunación obligatoria en el personal médico acuérdemos que hay personas que tal vez tienen una contraindicación etcétera y no se vacunan no porque quieren sino porque tienen un padecimiento y eso implica que el doctor o especialista pues no se vacune y ese reglamento sigue pendiente por parte del Ministerio de Salud muchas gracias Marco ministro si con respecto a esto eso sería más bien ya un reglamento interno de la caja si quieren implementarlo pero eso no significa es una indicación muy clara o sea la persona que no tenga una contraindicación y que es personal de salud debe vacunarse o sea no se ocupa como poner muchas especificidades al respecto obviamente si hay una contraindicación médica pues es como cualquier otra persona no se debe vacunar pero en realidad esa es la única condición que rige y es claro que al no cumplirlo como ya indicé anteriormente pues yo pediré las listas y haré las denuncias correspondientes porque también se le está dando ya mucha oportunidad a través de diálogos acercamientos de convencimiento casi que repasarle otra vez las bases científicas que aprendió en la universidad y que llevaron al descubrimiento de las vacunas que ha sido el descubrimiento más importante de salud pública además del agua potable y los alcantarillados para disminuir las enfermedades infectocontagiosas en los últimos años que hemos erradicado la viruela que no tenemos en este momento personas paralíticas por el polio que no tenemos síndrome de viruela congénica con niños con malformaciones múltiples eso ha sido gracias a las vacunas entonces todavía que una persona que ha aprendido todo esto que conoce cómo funciona que sabe muy bien el fundamento científico y que no quiere hacerlo pues claro que darán lamentablemente repercusiones ¿y sobre esta SNK cuando empezarían entonces? eso sería rápido o sea en el momento que la comisión se reúna toma los criterios la próxima semana sería que se tome dependiendo del momento y si es a finales de semana hay que ver también los tiempos de distribución que maneja la caja porque la caja también tiene cortes ahí el doctor Pedro también puede el doctor González puede referirnos sobre este aspecto pero la caja también tiene días de corte de distribución de vacunas lo que sí es que sería pues no es que vamos a durar 15 días o 22 días para hacer la distribución también recordemos que hay tiempo de vencimiento de la vacuna si no podemos un poco resguardarlas o mantenerlas mucho tiempo y recuérdese que también depende del pronunciamiento oficial de la EMA de la europea se espera que estén estos días entonces después de eso se esperaría que muy rápido muy pronto se empiecen a distribuir muchísimas gracias viceministro ministro muchísimas gracias tenemos una consulta adicional del medio regional acontecer CR nos consulta don Daniel Costa Rica seguirá con entrada libre a turistas provenientes de Brasil Chile Uruguay y a pesar del riesgo que supone la variante brasileña que parece ser aún más infecciosa que otras variantes nos consulta el medio acontecer CR si yo quería aclarar reiterar que esto de la denuncia penal es para la única sector de la población que es obligatorio es para el personal de salud no es para toda la población y como ya indicamos el decreto empieza a regir desde que se publica o sea no es que tiene que existir el reglamento específico para que esto aplique y con respecto a esto de la entrada libre de turistas nosotros seguimos siempre pues pidiendo el pase de salud verdad que tiene también obviamente una persona que tenga síntomas no puede ingresar tiene que venir con el seguro respectivo para que pueda cubrir los gastos médicos en caso de internamiento por COVID y es claro que como lo hemos visto en el pasado en esta pandemia es algo que hemos aprendido es que las barreras que podamos poner con respecto a un solo vector una sola dirección no funcionan porque la globalización los viajes son en este momento muy frecuentes por todo el mundo y perfectamente por ejemplo la variante brasileña que no la hemos todavía detectado en nuestro país podría estar circulando y podría haber incluso ingresado de otro país perfectamente desde Estados Unidos o desde otra fuente así que esos bloqueos unidireccionales al final no funcionan para impedir el ingreso de estas variantes como ya también lo vimos incluso con el mismo COVID sabíamos que el COVID iba a llegar y los países que bloquearon sus fronteras también lo tuvieron en algún momento muchísimas gracias ministro Salas muchísimas gracias al viceministro de salud también al doctor Pedro González y gracias al señor Alexander Solis presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias a cada uno y una de ustedes que sintonizaron esta transmisión muchísimas gracias recordamos presidencia.go.cr barra inclinada alertas para consultar las medidas de cierre apertura, operación y alertas en los distintos cantones muy buenas tardes